Vamos con esto que dice, lo más calientito de Musical Panet Suelta la bonita compadre, como dice Un, dos, tres Todos me nublan al saber que tu amor Estoy olvidando que tu amor Estoy olvidando que será difícil para mi El tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas en Sevilla que en mis ojos Son solo dos gotitas de esgancha Que brotan al saber que ya te marchas Manuel Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas en Sevilla que en mis ojos Son solo dos gotitas de esgancha Que brotan al saber que ya te marchas Música Siento pena, si notas la semilla aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Regálense un bonito aplauso familia Y ya se cansaron Con eso nos vamos A poco Pero se quedan en buenas manos Producciones Panet Presenta al DJ Abraham Martínez En unos instantes más Música DJ Música Bailemos el vibro, vibro, vibro Que está causándose desafío Con esta melodía que te va directo al corazón Bailando cantarás, vibro, vibro Sus aires tan románticos Música DJ Música Verás que fácil es bailar en vivo Siguiendo su compás tú llegarás así A sentir, a bailar, a vivir, a pasar en vivo Bailemos el ritmo, ritmo, ritmo Que está causando sensación Con esta melodía que se va directo al corazón Bailando cantarás, ritmo, ritmo Sus aires son románticos Dejándote llevaré por el baile Del ritmo mágico Verás que fácil es bailar en vivo Siguiendo su compás tú llegarás así A sentir, a bailar, a vivir, a pasar en vivo Suave, rico Y vamos a ir Se quedan en buenas manos El DJ, a Frank Martínez Producciones, a ver Que fácil es bailar en vivo Siguiendo su compás tú llegarás así A sentir, a bailar, a vivir, a pasar en vivo Música 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 Suave Música 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 ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Baila! ¡Gosta! 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 ¡Gosta!